Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo y os traigo una oferta que ha salido hace escasos momentos en la cual tenemos aquí una oferta interesante sobre PlayStation Plus ayer os traje un vídeo de la próxima PlayStation Plus que va a haber así se cumplen todos los rumores entonces ahora tenemos una oferta y algo interesante vamos a comentar aquí, ¿no? esta oferta durará unos días, hasta el 24 o 25 de enero si no recuerdo ustedes lo podéis hacer de manera digital o también en físico hay tarjetas que venden en tiendas, en comercio de electrónica principalmente en la cual puedes comprar un año o tres meses hay tarjetas de un año y tres meses bueno, pues tenemos un 25% de descuento en un año y también en tres meses aquí como podéis ver, 14 días de prueba y un mes que se queda actualmente 8 euros que no merece la pena pero a partir de marzo de este año cambia esto porque ya no llegan a juegos para PlayStation 3 ni PlayStation Vita y aquí podemos ver 24 juegos al año, ¿vale? ¿qué pasaba anteriormente? meses atrás, un año, dos, tres años que ponen aquí llegan más de 50 juegos ya llegan muchísimo menos juegos ¿qué quiere decir eso? que posiblemente, como pusimos ayer su rumor es que lleguen, pues, en tema de cine, ¿vale? aquí, series documentales, aquí, principalmente películas, ¿no? que llegue también pero eso lo sabremos a partir de marzo cuando se pongan más cositas aquí porque actualmente, comparado con la competencia y con Xbox pues tiene cuatro juegos dos de la anterior generación y dos de la actual en la cual, pues, tiene en general más calidad que los que están dando en PlayStation 4 y aquí te está dando es decir, dos juegos al mes, ¿vale? dará dos juegos al mes con lo cual es una verdadera porquería, ¿no? quizá algún mes de un poco un juego más pero principalmente son dos y nada, aquí podéis ver descuento exclusivo que no sirve para nada y esto 10 GB en la nube que principalmente son partidas que tú guardas, ¿no? por si quieres irte a otra casa o irte a otra PlayStation pues lo puedes rescatar, ¿no? o para hacer copia de seguridad de las partidas guardadas entonces, hay una oferta que aunque ustedes si os caduca dentro de un tiempo la queréis hacer o no arriesgarse ¿vale? podéis optar por esta porque puede cambiar dentro de unos meses en la cual, pues, puede bajar más ya que hay dos opciones la normal es que venga contenido tipo cine y otra sería una bajada porque aquí si nos pondrían más juegos sería una bajada porque 60 euros por dos juegos al mes es una verdadera burrada muchísimo dinero para un alquiler porque esto no te lo dan esto es un alquiler y la competencia te está dando cuatro juegos por el mismo precio con lo cual interesa más jugar en Xbox, por ejemplo que ya en PlayStation 4 cada vez están yendo más usuarios a Xbox que es descendiendo de manera muy progresiva al usuario de PlayStation ¿por qué? porque principalmente por los motivos estos que te están dando mucho menos juegos al mes y también el servicio es el mismo prácticamente el mismo salvo que coja una oferta que por ejemplo estamos aquí 44,99 podéis que sale unos 3,75 al mes porque fijaros aquí 8 euros que sale casi casi más del doble ¿vale? no es rentable el de un mes ahora mismo pues yo recomendaría por ejemplo 3 meses si quería arriesgar y demás un año ¿vale? porque como he dicho yo dentro de un tiempo cambiará ¿vale? veremos cosas nuevas en PlayStation Plus o se quedará totalmente igual que creo que no porque si no la mayoría ¿vale? yo incluyo a lo mejor si yo tengo una Xbox pues no pago PlayStation Plus me voy a Xbox y tengo más juegos allí ¿no? de manera mensualmente que es lo que tú estás pagando por jugar online pero también que te den juegos entonces esta suscripción lo podéis activar ya aunque os caduque por ejemplo nosotros por ejemplo ponemos esto de aquí le damos 12 meses ¿vale? suscripción finalizar compra ¿vale? concretamente la suscripción normal es 60 me expirá el 7 de marzo pero si yo lo ponemos se expiraría hasta el 2020 ¿vale? concretamente se aumentaría un año después de esa fecha más o menos ¿me entendéis? ¿no? si por ejemplo os caduca en julio de este año pues hasta julio del año que viene del 2020 tendríais PlayStation Plus ¿vale? se suma ese año pasaremos a finalizar la compra pero no lo vamos a hacer ¿vale? le damos un momentito para atrás nosotros nos hemos puesto renovación automática ¿vale? fecha de renovación nosotros hemos quitado renovación automática la podemos activar cuando nosotros queramos pero por defecto a mí no me gusta nosotros cogimos una oferta hace algo más de un año que estaba también lo mismo 45 euros yo cuando está este precio y usted le da y extender pues más o menos interesa ¿vale? 45 euros al año 45 dólares al año interesa no que 60 es más caro si os podéis ahorrar 15 euros 15 dólares pues mira algo que interesa más o si sale 40 pues también ¿no? ya sabéis que ahora mismo está oferta durante los próximos días recuerden que la competencia tiene más juegos ¿vale? y cada vez va dando más cositas interesantes nosotros en la próxima generación de consolas traeremos ya las dos aquí en este canal esa batalla de Xbox y también de Sony a ver qué pasa ¿vale? pero eso será pues la próxima generación final de año el año que viene ¿vale chicos? pues nada espero que haya gustado este vídeo ya sabéis que está en oferta y dentro de un par de meses veremos nueva información sobre Playstation Plus así que nada chicos hasta la próxima ¡Gracias!